Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Esto es lo que pasa cuando babeas al dormir y no sabías. Hoy en día, el estilo de vida de las personas suele ser ajetreado. Mujeres y hombres de cualquier edad que tienen responsabilidades, quisieran poder añadir más horas al reloj para poder terminar de hacer todo lo que les falta, esto muchas veces, llega a agotarlos física y mentalmente. ¿Cuántas veces no has llegado del trabajo o de la escuela, y lo único que quieres hacer después de un largo y ajetreado día, es recostarte en el sofá a ver televisión, o simplemente ir corriendo a tu cama para acostarte y dormir una larga siesta, para volverte a sentir lleno de energía. Para todo el mundo, dormir es uno de los placeres necesarios de la vida. Al hacer esta actividad, se está simplemente recargando energías que perdiste durante un día. Si no duermes suficiente, o las horas necesarias, esto puede afectar de manera bastante negativa a tu salud. Seguramente, alguna vez al quedarte dormido en un sueño profundo, te has despertado y lo único que puedes ver en tu almohada o en tu cama es baba. Algunos consideran esto bastante desagradable, pero aquí te diremos por qué babeas al dormir. El babear al dormir es algo común que les ocurre a muchas personas. Conoce el porqué de esto. Seguro te has levantado al dormir varias horas, y te sientes completamente bien y renovado. Pero al ver tu almohada o simplemente tu mano, de seguro has notado que babeas. Para muchos, esto es señal de que algo no está bien, para otras personas, esto es algo completamente desagradable y anti-higiénico. Pero la verdadera razón por la cual haces esto al dormir es bastante interesante. Al quedarte dormido y encontrarte en la fase REM del sueño. En esta etapa te desconectas totalmente, y tu cuerpo se encuentra en un descanso profundo, por la cual, las funciones de tu cerebro disminuyen para que así puedas lograr el descanso deseado que necesita tu cuerpo. La persona al desconectarse completamente y al apagarse las funciones cerebrales, se deja de tragar la saliva, por esto, la saliva empieza a ser eliminada de cierta forma para afuera. De aquí, lo que se conoce como babear durante el sueño. Esto es completamente normal, pero si eres de las personas que se despierta, y de manera constante a su alrededor hay gran cantidad de saliva, puedes hacer algunas cosas o seguir alguna de estas sugerencias, para poder reducir esto y que no genere ninguna incomodidad para otras personas que pueden verlo. 1. Dormir boca arriba. Una de las maneras para poder reducir el babear al dormir, puede ser el dormir con la boca arriba, ya que las personas que duermen boca abajo o de lado, tienden a babear durante las noches por la gravedad que se produce al abrir la boca, y hace caer la saliva. 2. Mantener la cabeza elevada. Si eres de las personas que no puede dormir de lado, intenta una posición vertical donde tu boca no se cierre, y de esta manera se cree una corriente de aire mucho mejor. 3. Respirar por la nariz y no por la boca. Esta es una de las principales razones por la cual las personas suelen babear. Muchas veces, al respirar por la boca, simplemente por tener dificultades para respirar por la nariz, se puede llegar a producir el babeo. Dicho lo anterior, ahora puedes conocer un poco más sobre lo que significa babear al dormir. Es algo completamente natural, que puede pasarle a cualquier persona al caer en un sueño profundo y que su cerebro se desconecte. Si eres de las personas que le pasa esto con frecuencia, deberías tomar en cuenta alguna de las tres sugerencias dichas anteriormente, si esto no resulta, también puedes visitar a un médico para que te recomiende algo diferente. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales. ¡Gracias!